Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Don Lunati, el canal de Los Locos Creativos. Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, yo soy Don Lu. Hoy te traigo el vídeo número 3 del especial decoración de fiesta. Si no te quieres perder los siguientes, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Y si te perdiste en los anteriores, te los dejo por aquí. No te muevas del sillón, que empezamos. En el vídeo de hoy aprendemos a hacer este proyecto para decorar el exterior de la boda de Frank y Patri. Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Para empezar necesitas una tira de cartón, la MIA MIDE 60 x 15 cm. Es conveniente que sea un cartón de doble canal para que sea más resistente, pero si no tienes puedes pegar dos juntos. Voy a hacer una marca en el centro que sería los 7,5 cm y después dos marcas en los laterales a 10 cm. Uniré los tres puntos y ya tendremos hechas las piezas de nuestro cartel. Ahora voy a recortar por las líneas con un cúter. Voy a forrar el cartón con este papel adhesivo que imita la madera. Tenéis muchísimos modelos y son súper económicos. Voy a empezar por la parte superior y me voy a ayudar de una valleta para ir quitando la arruga. Una vez pegado el papel por la parte frontal, le voy a dar la vuelta y voy a hacerlo por la parte trasera. Le daré algunos cortes para adaptar el papel al cartón. Y una vez forrado voy a dibujar la silueta en un trozo de cartulina que pegaré en la parte trasera. Con rotulador blanco voy a escribir la palabra que irá reflejada en la tabla. Y con pintura acrílica blanca voy a ir rellenando las letras. Tendrás que darle dos o tres capas para que el blanco quede intenso. Si has llegado hasta aquí déjame un comentario, ¿qué prefieres? ¿Mar o montaña? Ahora voy a decorar. Voy a utilizar hojas, estas flores que te enseñé en un vídeo anterior y mariposas. Como tengo varias tablas, puedo hacer diferentes composiciones. Una de las partes del cartel ya está terminada. También he hecho toda esta. El si quiero. La palabra happiness. Love. Un cartel con la fecha de la boda. Y el nombre de los novios. Ya estamos en el salón de boda. Ahora sobre un listón de madera vamos a ir clavando los diferentes carteles. Tengo de ayudante al Divo Dance, que si no lo digo se enfada conmigo. Para que quede más real y parezca madera de verdad, vamos a clavar los carteles al listón con tornillos y puntas. También se llaman clavos, depende de tu país. Y una vez terminado el proyecto queda así. Y es perfecto para decorar cualquier rincón de tu ceremonia. Si se celebra al aire libre, puede darle la bienvenida a los invitados. Y aquí está el wedding planner. ¿Sabes quién es, no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario aquí abajo que ponga El Divo Dance es un manita. Y recuerda que nos vemos el jueves que viene a las 6 para seguir con este especial decoración de fiestas. ¡Chao! El Divo Dance Gracias por ver el video.